Ya con la pelota toda vez Inglaterra, cuidado con esto, el toque arriba, buscaba a Rooney, Jiménez de cabeza que ganaba, la busca Álvaro González, González engancha y va, el toque para Suárez, de primera para Lodeiro, pasó, sí, vamos Nico, pica Cavani por izquierda, sigue Lodeiro con la pelota, la busca Cavani, qué lindo esto, arranca Cavani con la pelota, Cavani le pega, Cavani que le pega, Cavani que busca a Suárez, 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 gol, 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 gol. Gol, de Uruguay, qué grande, Suárez, el salteño, el 22 de mayo pasado, estaba en la mesa de operaciones, y ahora aquí volvió de esta manera, con olfato, con el gol, iniciando la jugada, para que de esa forma, Él mismo la culminara Con el exacto golpe de cabeza Qué importa que no tenía fútbol competitivo Tiene el olfato tremendo de gol El envío y qué bien que lo buscó el segundo palo Suárez, Uruguay 1 Inglaterra 0 Se fue a abrazar con el médico de Uruguay Lo señala, le toca la cabeza Y ahora se mete para el medio de la cancha Un reconocimiento explícito Al cuerpo médico de Uruguay de Suárez Que corrió media cancha para saludarse Y fundirse en un solidario abrazo Un triángulo perfecto Notable Lodeiro Parecía que perdía el control de la pelota Fue por ella, evolucionó por adentro Descubrió el espacio, hizo la apertura para Cavani Que le puso una pelota genial a Suárez En caída detrás del zaguero Y Suárez que ocupó el espacio justo Lo tomó con el paso cambiado a Hart Le cruzó la pelota de cabeza Ese es el Suárez que esperábamos Ese es el Suárez que queremos Ese es el mejor jugador del fútbol de Inglaterra Y este es Uruguay Decidido, aplicado, agresivo Un equipo que mira hacia adelante Juega, mete, pone, quiere y gana Y gana bien Muy buen partido del equipo de Cavani Lleva 40 goles con la celeste Luis Suárez Henderson con la pelota Henderson con el centro Vamos Fernando Bien, Mulera Bastento y seguro Hace la pausa Mulera ¿Está el cebolla en algún sentido Eduardo? Sí, me parece que recibió muchos golpes Indudable y me parece que el cansancio Cuando se viene Suárez Suárez, Suárez por el segundo Suárez por el segundo Gol, 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 gol Uruguay no va Suárez El salteño bendecido por el gol El salteño que disfrutó Uruguay El salteño que es impresionante El salteño que volvió hoy No hizo uno Hace dos Minuto ochenta y cinco Y esto es la locura Los uruguayos saltan, se abrazan, gritan Los ingleses miran, se toman la cabeza No lo pueden creer Una pesadilla impresionante Uruguay dos Inglaterra uno Suárez, Suárez, Suárez Y este es un goleador que juega con los ojos bien abiertos Que está metido en el partido Un saque de muslera Exigió Cavani, fue arriba Obligó Y Suárez De reojo Apreciando El destino de la pelota fue por ella No la esperó y ganó la posición Y ganó la oportunidad Y no la dejó pasar Y la mandó al fondo de la red Cosa de grandes goleadores Un tormento para los ingleses No pueden con él en la Premier No han podido con él esta tarde La mano mágica de Walter Ferreira Lo puso en condiciones La capacidad de Suárez Hizo el resto Uruguay sigue vivo en el Mundial Lleva cuarenta y uno en setenta y ocho partidos Dos genio y figura Luis Suárez Tenía que ser córner pero la gran Se baja el arquero también Se vende al tiro de esquina Le pega a Rooney Último minuto del partido Le va a pegar Rooney a la pelota Va la pelota al área Rooney que le pega Golpe de cabeza La buscan varios Saque de arco Saque de arco Saque de arco Faltan treinta segundos Treinta segundos y se termina Uruguay está ganando dos a uno En el banco de suplentes Todo desesperado Haciendo señas Lo veo allá Rodrigo Muñoz Abre sus brazos También Martín Silva Ahí tienen la imagen del banco Todo siguiendo obviamente la cámara ¿No? A Suárez Que dice no lo puedo creer Se vendrá el saque de arco El tiempo está cumplido Va a sacar y se termina Va a sacar y se termina Sacará Muslera Se termina el partido Se termina Uruguay va a ganar Uruguay va a eliminar a Inglaterra Terminó Terminó el partido Terminó el partido Ganó Uruguay Ganó Uruguay Señoras y señores Y esto es impresionante Allá el capitán Lugano Lo levanta Suárez ¿Qué importa que llueva ahora? ¿Qué importa la lluvia? ¿Qué importa el después? Pues Uruguay ganó 2 a 1 ¿Por qué seremos así no? Pero así somos Para bien y para mal Así somos De esta manera Mario Me deja decir algo Eduardo ¡Uruguay no más! Ahí estaba entonces El grito y el festejo de todos Ahí están los dos goles Ahí está la emoción El saludo Los ingleses que quedaron así Derrotados Así los vemos En el campo de juego Ante este goleador implacable Ante el orden A veces los inconvenientes Pero las ganas permanentes De un equipo Que una vez más Una vez más Volvió a demostrar Que siempre tiene Una chance más Cuando la tiene Cuando está al borde del abismo La pelea y va Después de mucho ¿No? Porque la verdad que después De la derrota del otro día Mire que había que escuchar cosas Así están las cosas Así festeja Uruguay Así ganamos muchachos Con esa imagen Con esa gigantografía Del rostro de Suárez Uruguay 2 Inglaterra 1 Y se van a saludar Hacia la tribuna Uruguay Hacia eso Dale, dale Mario Dale Dale Mario Dale, dale Yo simplemente quería hablarte Del festejo Con esa colombia Enardecida De uruguayos Que están levantando Las banderas No hay No hay nadie Acá que esté quieto Todos gritando Todos emocionados La verdad Es que da gusto Ser uruguayo Comenta vos Mario Bueno, es emocionante Es emocionante Verlo, vivirlo Presenciarlo Ser parte A la hora de La identificación Con lo que este grupo De muchachos hace Una vez más Estuvieron Al límite Una vez más Las circunstancias Los pusieron Al borde del abismo Y sacaron a relucir Esa casta Que tienen Que los hace distintos Que los vuelve Competitivos Hoy aparecieron Las arrugas competitivas De este grupo Que está curtido Que ha sabido De dificultades Que se crece Ante la adversidad Estuvo enfrente A un rival Fuerte Potente De la elite Del fútbol mundial A un rival Que tiene condiciones De trabajo De infraestructura Muy superiores Hay un abismo Entre la realidad Del fútbol inglés Con su liga La más competitiva Del mundo Que reúne A las mejores figuras Del universo Futbolístico Con nuestra realidad Un fútbol limitado Condicionado Por vicios de organización Pero que cuenta Con una estructura A nivel de selecciones Que genera Este tipo de cosas Aquí se sabe Hacia dónde se va Y por qué camino Se recorre A pesar de los palos En la rueda Que a veces Surgen desde dentro mismo Este es El Uruguay Altamente competitivo Que uno quiere ver Este es Un grupo de jugadores Que sabe A lo que quiere jugar Lo que pretende Y lo que consigue En la cancha Este es El grupo seleccionado Uruguayo Que nuevamente Demuestra Capacidad De competencia Que logra Funcionamiento Colectivo Y que tiene El aspecto distintivo De sus figuras Como Suárez